¡Suscríbete! 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 ¡FIRE! ¡Suscríbete! ¡FIRE! ¡Gotta us to planks! ¡Suscríbete! ¡Altre! ¡Grabatón! ¡Dous all of us, mate! ¡Dios, man! ¡Vamos a cocharlos! ¡Altre! ¿Altre! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Oitty! No! ¡No me mata! ¡Suscríbete! ¡Eh, alto! ¡No somos tan tontos! ¡A mis albes si veis algo! ¡Lo que sea! ¡A mis albes si veis algo! ¡Lo que sea! ¿Quién tiene el mapa? ¡Quiero verlo personalmente! ¡Allí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo una carga de cañito. ¿Quién es lo que habrá fumado? ¿Quién es lo que habrá fumado? ¿Quién es lo que habrá fumado?